porque él cuando se enseña un mapa del universo se enseña siempre ovalado porque tiene esta forma no bueno por lo mismo que la tierra cuando uno mueve el globo terráqueo uno puede mostrar y poner el globo terráqueo sobre la mesa como un globo que también existe esa esa imagen del universo hecha globo que es la forma correcta pero si la quieres ver en un plano en una pantalla ordenador en un papel que lo abres con un óvalo como como la tierra como cuando ve la tierra representada en un óvalo es exactamente lo mismo solo que la esfera terrestre sería así mirando para abajo y la esfera celeste mirando para arriba pero coge la esfera celeste y la abres y el universo es finito infinito el universo observable es finito pero el universo hoy las evidencias apuntan al universo es infinito infinito sí porque justamente la luz la del fondo cósmico microondas permite ver con mucha claridad una una de sus características y si la gente mientras hace una pausa o después va y mira en una imagen del fondo cósmico microondas y sobre todo del análisis de esa señal van a ver que hay un gran pico de algo que no voy a contar ahora porque es un poco complicado pero que la posición de ese pico ocurre en un lugar que la teoría dice que sólo ocurriría si el universo es plano cuando digo el universo plano ojo la clara planistas tranquilos por favor no que viene que viene el momento ha llegado vuestro momento de tantos años esperando llega aquí la consiguió el momento no un plano bidimensional tridimensional por supuesto universo tridimensional pero un plano en el sentido que tiene ejes cartesianos como los que apretemos en el colegio en las grandes escalas por supuesto podría de hecho creíamos que era esférico lo más lógico de alguna manera el universo esférico de vuelta una esfera tridimensional lo que va creciendo lo que va creciendo la imagen del globo que se expande y ahora se cree que no y ahora ahora digamos yo creo que el 99% de la comunidad todavía hay artículos cada tanto hace poco un par de cosmólogos muy famosos que argumentaron que estaba todo mal y que en realidad es esférico y bueno básicamente lo que decían era que de todas las evidencias que tenemos hay que ponderar algunas como más fuertes que otras por lo tanto algunas es preferible descartarlas siempre cuando cuento esto pongo el ejemplo que tú tienes un crimen y entonces tienes una persona que le pareció ver a alguien que cree que era alto porque había una sombra en una no sé qué bueno tienes varias pistas de este tipo y luego tienes el puñal con la huella de dactilar y una el genoma de la persona entonces tú tú podrías decir pongo sobre la mesa las evidencias huella dactilar del sospechoso genoma imagínate que corresponde a una persona de un metro setenta pero luego hubo alguien que vio creyó ver a alguien de dos metros entonces tú dices no tengo que descartar el genoma no no descarta el genoma porque sabes que es más fiable eso que él la observación de una persona que ni siquiera está segura de lo que vio acá pasa algo parecido o sea la evidencia del fondo cosmico microondas es buenísima y hay otra evidencia que no son tan buenas entonces según el peso que le des a las evidencias el relato es uno o el otro pero el acuerdo yo creo que del casi 100% de la comunidad es que hoy el universo es plano de hecho a vil web que es un físico bastante mediático que alguna vez habrá aparecido aquí sí y habla bueno el sí que el tema extraterrestre es bastante abierto a pensar en ello efectivamente bueno el tío es un crack el tel es muy sacamos con la gente que lo tiene como como un no friki pero si alguien un poco oído y el tío realmente a nivel ahora que friki si tiene el tiene la parte tiene la parte de que realmente te es un poco y tiene trabajos muy buenos pero es un tipo muy prolífico y muy yo diría que le gusta también un poco el propio hecho de ser prolífico o sea no es muy normal que una persona de su jerarquía sea tan prolífica porque normalmente los trabajos llevan tiempo claro entonces yo creo que es una persona muy muy tentada cuando tiene alguna idea que es medio que va a producir ruido le gusta dar que hablar le gusta dar que hablar evidentemente le gusta dar que hablar bueno él sacó un trabajo muy poco después de este que decía que el universo era esférico que pedía revisar esta idea de que es plano y que el título era muy elocuente era el puré epiato remedando a galileo cuando dijo el puré pur se mueve decía y sin embargo es plano y triturando el paper anterior domina el clickbait domina el clickbait sabe poner títulos sí sí entonces claro si es plano es infinito no 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 tiene para que la gente lo entienda cuando se dice plano es como si tú coges una nave y tiras recto no no llegarías al mismo punto origen que es como pasaría en la tierra que tú darías la vuelta y es lo que nunca que volverías al mismo punto de origen en este caso tu tiramilla es que es que el solo concepto de pensar que es un poco más difícil no hay una dificultad sobre lo que acabas de decir o sea es cierto pero con una dificultad que es que cuando tú viajas en una nave o con luz tienes el gran problema que viajas una velocidad en una dirección en un universo que se expande entonces en realidad lo que lo que ocurre que es que es tremendo es que nunca vas a llegar ni siquiera al borde del de lo que hoy ves como el borde de tu universo o sea hoy vemos un borde del universo lo que se llama un horizonte sí a todos los efectos idénticos al horizonte geográfico o sea simplemente ves hasta allí porque la vista no te da más si te mueves el horizonte se mueve contigo pero el el mismo tiempo el universo se expande entonces la una galaxia que estaba allí una isla que estaba allí detrás del horizonte que tú dices bueno voy a avanzar un poquito para que para que me aparezca mi horizonte la isla en la tierra claro eso va a ocurrir porque la tierra no se está expandiendo en el universo cuando tú avances para ver esa isla esa isla ya está más lejos se sabe que velocidad se expande bueno se sabe que los se expande pero ahí el tema más interesante hoy porque de hecho es una crisis casi en toda regla en la cosmología es ese la velocidad de expansión del universo hoy se puede medir de dos maneras distintas al menos en realidad de tres pero hay dos que eran las clásicas una es mirando como hizo habel en la década del 20 que fue la primera vez que se dio cuenta que el universo se expande que es mirar a galaxias lejanas ver en la ver la luz del hidrógeno que tiene en todas las galaxias ahí sobre todo hidrógeno entonces uno ve la luz la descomponen sus líneas espectrales como si fuera un prisma descomponiendo la luz del sol en un arco iris y uno busca la línea del hidrógeno que está que es muy abundante y la ve desplazada hacia el rojo por efecto doppler porque esa galaxia se está alejando entonces uno dice además uno puede calcular a qué velocidad lo hace luego uno puede medir a qué distancia está esa galaxia usando técnicas más avanzadas bueno técnicas básicamente que de hecho se descubrió también al principio del siglo 20 midiendo estrellas que se llaman cefeidas que te permiten bueno es todo un tema ese que podemos hablar después si tienes ganas entonces puedes ver a qué velocidad se aleja cuando está a una cierta distancia y descubres como descubrió habel que cuanto más lejos más rápido se aleja de hecho literalmente doble de lejos doble de rápido triple de lejos triple de rápido entonces puedes ver puedes calcular si tú dibujas en un en un en un diagrama en en el eje horizontal distancia en el eje vertical velocidad alejamiento todas las galaxias van van cayendo sobre una línea recta cuanto más lejos más rápido se alejan la inclinación de línea recta es la velocidad de expansión del universo hoy uno la puede medir muy bien y da una cantidad que son más o menos 72 kilómetros por segundo por lo que sea un mega parsec un mega parsec son tres millones de años luz o sea una galaxia está tres millones de años luz de nosotros se aleja 70 minutos por segundo una que está al doble 140 etcétera alguien estará pensando o quizás tú estás pensando que si me alejo lo suficiente se va a alejar a la velocidad de la luz y efectivamente desde ahí para adelante por eso es infinito no bueno no eso podría ocurrir un universo esférico también pero lo que sí es cierto que desde ahí para adelante ya no no todas las galaxias están de ahí para desde ese línea y la línea logarítmica no no bueno por qué logarítmica porque cada vez se van creciendo más y más y más hasta llegar al en sí pero no pero no crece como un logaritmo crece crece linealmente en un punto llegas a las 300 mil kilómetros por segundo que es la velocidad luz se cree que va a llegar o sea que llega a este punto en el límite más en el límite final llega a este punto de la velocidad luz luego sigue lo que pasa por supuesto que luego sigue el universo se expande más rápido que la luz pero eso es posible posible porque el límite el límite a ver cuando uno dice que el universo se expande estricto si uno tuviera que ser estricto y riguroso lo que habría que decir es que en realidad la teoría de la realidad general lo que te dice es cuánto miden los relojes y las reglas en todos los sitios yo me paro aquí mi reloj y mi regla miden un segundo dura tanto y un metro mide tanto allá mide distinto entonces cuando voy comparando relojes y reglas que además cuando hago el cociente tengo velocidades voy encontrando estas diferencias de en la de diferencias eventualmente de velocidades medidas en un sitio en otro del tiempo del ley o del o del o de la longitud entonces cuando digo que se expande perdón que me líe pero que estaba tratando de recordar que te quería contar cuando digo que se expande más rápido que la luz quiere decir que si yo tomo los relojes y las reglas de una galaxia suficientemente lejana veo que su ritmo el ritmo del reloj y la medición de la regla son tales que comparados con los míos yo lo veo como si estuviera alejando más rápido que la luz comparado con el punto de vista ahora no hay nada no hay un movimiento físico la galaxia está quieta incluso puede estar quieta lo que se está agrandando es la distancia porque las reglas empiezan a agrandarse y los relojes empiezan a dilatarse es una locura esto es una locura es hablar de forma sencilla pero de términos que se nos es que se nos escapan es como comprenderlo que hay una expansión que no es física pero que pero que se está dando más rápido que la velocidad de la luz bueno es es física o sea que no es física digo al final lo que uno mide cuando uno mide distancias uno está o sea eso lo que uno llama físico estoy midiendo una distancia física lo que quiero decir es que no hace falta que realmente hay un movimiento de algo para que algo se aleje eso puede simplemente estar creciendo las reglas como ocurre de hecho en el caso de los espejos pero bueno no 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 entremos en eso o sea lo que ocurre con una onda gravitacional es que modifica las reglas y los relojes cuando pasa entonces en realidad el alejamiento o acercamiento del espejo no no se mueve el espejo realmente no hay algo que empuje al espejo lo que está cambiando es cuánto mide la distancia del espejo al punto del cual sale el láser porque pasó una onda que hizo que las reglas cambien su unidad de medida es más abstracto y más raro no tiene por qué moverse no hay una onda de presión que empuja el espejo realmente pero sí que hay un cambio la distancia del espejo que es algo físico lo puedo medir enviando luz un láser lo envío un láser y de vuelta y descubro que tardó menos en ir y volver porque la distancia física se redujo es físico